Hey que pedo amistades, yo soy Y que onda, como estan, espero esten increible, si no estaban increible No se preocupen porque la Sailor ya subio un nuevo video y se la van a pasar bomba Hola, como estan amigas, yo estoy muy bien Y pues bienvenidas, bienvenidos, bienvenides, sean todos, todas y todes a un nuevo video en mi canal Hoy este video es para la sección de Beauty Vlogger Beauty Vlogger, Beauty Vlogger, Beauty Vlogger, Beauty Vlogger Así es amigas, acuérdense que aparte de ser el ridículo en la internet También me gusta tener un contenido que según yo pueda ser un poco más serio Y así no ser la burla siempre Entonces pues me gusta mucho el maquillaje, güey No soy maquillista profesional, pero me divierto mucho probando cosas de maquillaje Y pues hoy vamos a estar probando el maquillaje de la tía de todos La influencer, la mejor influencer mexicana, güey, que es Yuya Que tiene pues su propia marca, güey, pues Yuya, Yuya te amo Según yo estoy con mis mejores garras de niña bien Bueno, no niña bien, pero de que más neutralas Vamos a probar el maquillaje de Yuya, aquí tengo una caja, miren Déjala, saco Aquí está, güey Así que vengan, acompáñenme en esta maravillosa aventura Que va a ser probar todo el maquillaje de Yuya Porque pedí un chingo, así que vamos a probar todo para ver que funciona Y que no Pedí de la página oficial de Yuya, güey, y tardó un mes en llegar O sea, literal tardó un mes Y son de aquí de México, entonces no entendí que estaba pasando Pero dije, bueno Pero o sea, de que tardó un mes Y yo les mandé correo porque, o sea, de que Hace como una semana les puse de que Amigas, de que Y el paquete Y ya yo de que, amigas Eh, ¿dónde está mi paquete? Y pues me contestaron en chinga Y de que, ay, perdón Es que algunas cosas no las teníamos en stop Pero pues ya te lo vamos a mandar Y al día siguiente que les mandé el correo Me mandaron el paquete Entonces, pues no sé si se les había perdido, güey Mi nota o no sé qué pedo Pero pues Después de que les mandé el correo, güey De que muy veloz el servicio al cliente Entonces, pues, ese es un punto Hay dos cosas que tengo aquí en esta caja O sea, a ver Hay dos cosas que tengo aquí en esta caja Que no compré en la página de Yuya Que, pues, o sea No estaban disponibles en la página de Yuya Y como quería probar todo Los pedí de Mercado Libre Es esta paleta que se llama Rubor, tres tonos Y la de contornos, güey Estas dos las pedí de Mercado Libre Y todo lo demás, güey Las pedí de la página de Yuya Les voy a enseñar de qué rápido es lo que compré Y ya cuando, o sea Ya que lo esté usando O sea, me van a abrir Usando cada una de las cosas Les voy a estar poniendo De que el nombre Y el precio en pantalla Y también tengo un código O sea No sé si vieron que también De que puedes comprar De que una membresía Para tener tu propio código Así que yo tengo código Se los pongo aquí en la pantalla Ese es mi código De la página de Yuya Si gustan usarlo Este O sea, no es personalizado Es este código raro Que Ni siquiera me podría aprender Porque son como letras y números Pero pues Si quieren comprar cosas De la página de Yuya Aquí está mi código Y pues así Aquí De todo lo que pide La página de Yuya Esta paleta La de metamorfosis Que Con esto sí me Siento que voy a terminar Viéndome muy niña bien Pedí dos máscaras de pestañas Que Las máscaras de pestañas De Yuya Wey Todo el mundo La super mama Y yo nunca Y yo nunca Los había probado Entonces Puedes saber ¿Qué pedo? Hay también Pequeño disclaimer Si escuchan Así como que Cagadero de repente O sea Es de que Está lloviendo afuera Hay de que O sea Ahorita ya no está De que Los gotrones de agua Pero está sonando Un chingo el cielo Anda bien cagazón Entonces pues No es de que Me estoy pedoreando O algo así O mi panza Pero es de que El cielo y así Tengo también Un spray fijador Spray fijador Matificante Compré Dos iluminadores Que tienen Iluminadores líquidos También tengo O sea Todo esto lo compré Con mi dinero Amigas Esto de que No es patrocinado Ni nada ¿Ok? Venden unos Venden unos delineadores Que tienen una estampita Que es de corazón Y de luna Y de estrellita Y así Y pues pedí esos tres Pero miren El delineador Que vamos a usar hoy Es este que me intriga Porque jamás he usado Algo así Que se llama Delineador infinito Tenemos un labial En el tono Chiquita Wey Todos los nombres De las cosas de Yuya Están de que Amorcito Corazón Chiquita O sea Me levantan La autoestima Wey Pero al mismo tiempo De que me da Un poco de repele Tengo un lápiz de cejas Que nunca usé Lápiz de cejas Y un cero Voy a ir probando De que todo Paso a paso Wey Y les digo De que Mientras los uso Van a estar viendo En la pantalla De que cuánto me costó Y así Y pues nada Amigas A ver que podemos Lograr de este look Si están viendo el video Y pueden comentar ahorita De que ustedes comenten Si han probado cosas de Yuya ¿Cuál es su cosa favorita De Yuya? Ok Vamos a empezar Primero Con Esto Esto Es el Serum antioxidante De Yuya Acercamiento De Beauty Blogger Ahí está Wey Que afuera dice Suero facial Que desintoxica La piel Reduce el efecto Que causan Los agentes oxidantes En las células faciales Contiene extracto De pétalos De rosas rojas Y de vino blanco Con polifenoles Que protegen Las células De la piel Y atenúan La aparición De los primeros signos De la edad O sea Este empaque Si me gusta Este está de que Cute O sea Como Como esto es un serum Wey No es como que Les puedo O sea No les puedo dar De que una opinión De que Muy real Ahorita Porque pues De que los serums Son de que Pues como skin care Entonces pues Tienes que estar Usando un buen rato Para poder de que Decir que piensas Pero pues ahorita Me lo voy a poner Antes del maquillaje A ver que tal wey Se ve el eschocito wey De que Así se ve Muy apetitoso Honestamente Hay también otro disclaimer Si me ven esto wey No es un grano El otro día De que me dio Un putazo Con la puerta De la cocina Y casi no la cuento No tiene Mucho aroma O sea Huele skin care wey Y pues se siente Se siente rico O sea Sentí de que Una sensación De Refrescamiento Siente como que Medio pegajoso Así que igual Y tal vez Si nos pueda servir De primer Vamos a ponernos Coquetas y audaces Antes de ponerme La base Me voy a poner Un iluminador Yo compré Estos iluminadores Los dos son así Como de goterito Uno es en el tono Luar Y el otro En estelar Clash Bueno amigas Así se ven los empaques O sea Luar Es más como Holográfico En general Y estelar Es como Lilita Acá Vamos a intentar Con el lilita De que Este se llama Estelar Vamos a intentar Ponernos antes de la base Después de la base También voy a poner Pero pues nomás Para ver si se alcanza a ver Ay miren Déjenme acerco más Porque ahorita No estoy en acercamiento De video y vlogger Tengo que estar más cerca De ustedes Entonces me puse De que Es iluminador Y me lo voy a difuminar Con los dedos A ver Que tal No pues si se nota Un chingo No Se ve cute O sea No lo usaría Como lo traigo De que Sin base Ni nada O sea En cámara Se ve súper bonito Pero pues en cámara Digo En vida real No se ve tan bonito Porque pues mi cara No es tan bonita En la vida real Me voy a poner Del otro lado También Ese si tiene aroma Como a Ay no sé Pero huele rico Bueno Voy a proceder A ponerme Base Corrector Y polvo Porque pues si no No tengo O sea Yo ya no tengo Ni base Ni corrector Ni polvo Así que pues miren Nomás les enseño Rápido Que es Y De base Hoy voy a usar Esta de Physicians Formula Que Me la mandaron En una cajita Estas de cajas Sorpresa de maquillaje Que se llama Oh My Box Y siento que el tono Me quedó bien Y la base Todavía no puedo decidir Si me gusta o no Entonces como que La voy a seguir probando Para saber si Si me gusta O no Bueno amigos Hice esta la base Les digo Todo rápido Corrector Vi usar El de Huda Beauty En Ah no les dije Que tono era la base La que usé Es en el tono MC1 Creo Si wey MC1 Porque es lo que hice arriba Y de corrector Vi usar Este El corrector de Huda Beauty En el tono Cotton Candy Amigas no se si fue por el Serum O por el iluminador O Mi piel Diciéndome que hoy Tocaba descansar Y que no me maquillara Pero me intento Difuminar la base Y el corrector Y así Y me esta quedando Todo horrible Así que me voy a quitar Esto rápido Y voy a volver ya Con eso hecho Porque ahorita Ya estoy de que Decidí mejor No jugarle al vergas Y me hice la base Corrector y polvo Con las cosas Que siempre uso Que es la base De Fenty Dilehidratante Corrector de Too Faced Y el polvo De Laura Mercier Y pues me fijé Pero nomás Como la ojera Y así Pero No me puse No me puse polvo Aquí aún Para el iluminador Pero o sea También de que Ya nomás me puse De que los primers Que también usualmente uso Porque pues miren Le vamos a dar El beneficio de la duda Porque ahorita Ya se me ve mejor Pero ahorita De que se me estaba Llenando todo de parches Pues nada mía O pudo haber sido La base que les digo Que estaba probando O pudo ser El serum Quien sabe Entonces digamos Que fue la base Vamos Me voy a poner Este iluminador A ver Encima de la base A ver que tal Y me lo voy a infuminar Con la esponja Ah A ver si me puse polvo Ahí No Según yo No me Lleva a caer polvo ahí Uy no amigas Esto está siendo Una tragedia Ponerme el iluminador Encima de la base Me está levantando Toda La base O sea Igual a mi no me gusta Usar iluminadores Así líquidos Pero Pues si Ahorita con este Estoy fallando Les digo Ahí no me puse polvo Pero Igual me está Como que levantando Todo Bueno de este lado No De este lado No me levantó De este un poco Si O sea ¿Eh? Porque o sea Ya que lo infuminas Y así Termina dando Un acabado Así como si fuera Iluminador en polvo Entonces ¿Para qué No voy a andar Complicando la vida Usando de que Un iluminador líquido Si puse Un iluminador en polvo No está cumpliendo Mi fantasía O sea Igual les digo Que no soy De que persona De iluminadores líquidos Entonces de que tal vez Una persona Que si le guste Los iluminadores líquidos Si les guste esto Pero Para no vernos tan pálidas Voy a pasar A la paleta de contorno Que Es esta Que se llama Contorno Tres pasos Les digo Ahí va a estar en la pantalla El precio y todo Güey Esta paleta La verdad me dio mucha risa El empaque No me gustó Pero o sea La Esta fue una de las cosas Que pide Mercado Libre Pero la abres Güey Y sale de que La cara de Yuya Ahí tres veces Güey Y pues no sé Tres tonos O sea También la paleta llegó O sea No sé si fue por el envío O que en verdad Si está medio manoseada Pero se ve Medio manoseada Pero ahí güey Ya Ya me vale Pero bueno Están ahí como las tres imágenes Como para que sepas Más o menos Dónde ponértelo Yo lo voy a usar Como Dios me indique Bueno amigas De que ya Me hice como Pues el contorno Y así según yo Pues sí Funciona bien Sí se difumina Muy fácil Y todo Pero Bien también Aquí en medio El tono en medio Es como un iluminador O si igual Es de que iluminador Niña bien Es como tono champañita Sí Entonces voy a usar eso Como iluminador Arriba de El fallo de iluminador Que me intenté hacer Con el morado ese güey Creo que eso Es lo que me va a dejar Más estigmas El iluminador ese Este iluminador Se ve bonito O sea De que no es como que Iluminador que yo usaría Porque el color Sí estaba de que Super niña bien Pero O sea Sí se ve bonito Encima Sí se ve Ok amigas De que Retiro lo que dije Hace rato En esta paleta Creo que este iluminador También hace que valga Más la pena O sea Está de que Muy natural Y así Pero pues Se ve súper bonito Igual de que en pantalla Si se alcanza a ver Algo bien Yuyay Que el iluminador De aquí se está O sea Si les gusta algo tranquilo Si quieren de que Un iluminador tronado Esto no va a ser De que Es un cup of tea Pero este está decente No sé si Hacerme primero las cejas O ponerme rubor Voy a hacer el rubor La paleta de rubores Que tiene Yuya Es esta Tiene un unicornio Ya les había dicho antes Que no me gustan Los unicornios Pero Y se llama nomás Paleta rubor Tres tonos Se sienten medio secos Pero no significa Eso que es algo malo Ando viendo Cual me voy a poner Me voy a poner El último Estos no tienen Estos no tienen nombre Cada color Pero bueno Voy a usar este O sea Ese tono está como Que más cálido No sé Porque el de en medio Es un rosa El primero es como Un rojito Pero si es que El último se ve como Más quemado Y pues Si se antoja Haberse medio quemado Entonces voy a tomar Con la paleta Si está medio polvoso Pero no tanto Y vamos a ver Como se ve Este rubor Lo voy a medio Combinar con el Contorno Nomás un poquito Más arriba Ya saben que me gusta Ponerme mucho rubor Como se ve en pantalla Bueno Este es el rubor Que me puse Me dio como Un look Tatemadito O sea Siento que por lo mismo Que son como Colores tan naturales Y elegí uno tan oscuro De que Me quedó como Que más tatemado Parece más bronzer También encima No sé Voy a tomar Poquitito del rosa Y lo voy a encimar Nomás para ver Qué pasa Así ya Ya Eso ya es un chingo O sea Si en la cámara No se ve tanto Pero en persona Se nota más Pero bueno Voy a seguir jugando Con esta Pero esta no se me hace Una mala paleta Nomás los tonos Que si son muy natural Naturalones para mí Pero Pues o sea Aquí en persona Si me veo Y si pito un chingo Ay de seguro también Ustedes tan de que Ay te pusiste un chingo Te pasaste Ay amigas X O sea ahorita me veo raro Porque no tengo de que Cejas ni sombra Pero ya con el look final Güey de que Va a tomar sentido Tanto rubor Ok Lo prometo Me voy a cortar Aquí de que Con el polvo Nomás Nomás por ridícula El producto de cejas Me aterro un poco Porque es un lápiz Y yo no uso Lápices de ceja A mí así me gustó Mucho el rubor O sea yo sé que ahorita Se ve de que Como demasiado Pero ya Estoy seguro Que ya que me haga De que los ojos Y los labios Va a tomar más sentido Pero Antes de los ojos Y los labios Tenemos que pasar A el producto de cejas Delineador retráctil Para ceja Ese es en el tono No sé Según yo busqué El tono más oscuro Que hubiera Porque ya saben Que yo uso Un producto casi negro El tono se llama Oscuro Tiene un lado El spoolie Y del otro El producto Nunca uso lápices De cejas así Me voy a poner El espejo más cercano Aquí O sea ustedes También lo van a poder ver Para que me puedan ver Haciéndome las cejas Con esto No les voy a explicar Cómo me las voy a hacer Porque pues Ni siquiera yo sé Cómo me las voy a hacer Con lápiz Les digo que Usar lápiz Es algo muy Diferente para mí Pero vamos a ver Primero me intentaré Hacer una Y después les explico Ok amigas Miren Ya me hice una ceja Que creo que va a ser La ceja más natural Que jamás van a ver En este canal Si está difícil Para mí Porque estoy acostumbrado A usar pomaditas De ceja y así Y no es como que La ceja De la que más orgulloso esté Pero Me la hice muy rápido Y pues según yo Se sabe de que Me dio natural Según yo O sea El lápiz está Demasiado suavecito Y la punta Es como de triángulo No sé si lo voy a alcanzar A enfocar A ver Es como de triángulo Y eso es lo que no me gustó Hubiera preferido Que hubiera sido Una punta muy chiquita Chiquita Así delgadita Y con Aunque fuera de que Un circulito Porque también Me gusta hacerme Los trazos Los trazos De pelitos falsos Y esos Fueron casi Imposibles Hacer con este lápiz Pero miren Pasó el lápiz De que es súper Suavecito De que no lo estoy Apretando casi nada Y ese producto Lo voy difuminando Entonces de que Aunque lo pase Súper suavecito Sí de que pone El color Entonces pues Si les gustan Los lápices De cejas Y ustedes Les gusta hacerse De que la cejita Más natural De niña bien Con lápiz Siento que este lápiz Sí está bueno O sea Tal vez si les gusta Hacerse también Como la ilusión Esta de pelitos Falsos No lo vayan a poder Lograr con este lápiz Pero o sea Como para rellenar Y nomás dar Como un color Está bien Si un día Me quiero arreglar rápido O sea Siento que los lápices Están buenos Para hacerte la cejita Natural y en chinga Entonces de que Cuando me quiera ver Bonita Decente No sé Pero no quiera Tardarme 10 años Si no me la ceja Y nomás me quiera ver De que Medio Pues medio Masejona Nomás Pues yo creo Que me puedo hacer Esto rápido Porque Hace mucho No me hacía La ceja tan rápido Como me la acabo Hacer ahorita Con esto Entonces eso fue Algo excelente Ven amigas Miren Como ahora ya tengo cejas Ya va agarrando Más forma Que tenga De que tanto rubor El evento Al que yo le estaba Sacando más la vuelta Es usar la paleta De sombras La paleta de sombras Que yo tengo aquí Conmigo Se llama Metamorfosis Y viene con Le voy a quitar el plástico Tampoco se lo he quitado Güey No la soporté a la Yuya Con los nombres De esta paleta Güey De que Siento Siento que el maquillaje De Yuya Es esa morra Que siempre está diciendo De que No olvides tomar agua Te quiero mucho Cuídate mucho No comas No comas Abritas Porque son malas De que Toma mucha agua Siento que así Es el maquillaje de Yuya Si fue una persona O sea Yuya Así que En branding Si está muy bueno Si veo mucho a Yuya En todo esto Entonces Salgo bien Viene con una notita Ah Y no sé si alcancen a ver Pero o sea Aquí Se ve como aceite Entonces creo que fue Como de dos sombras Que les salió ese aceitito Aquí dice El término metamorfosis Significa transformación Por lo tanto Hace refer Hace referencia A la evolución O al cambio De una cosa Que se convierte En otra diferente Aquí están De que Aquí está la paleta Amigas O sea Veo verde Naranja Y así Cafés Obviamente No pueden faltar Los cafés Ya tengo más o menos La idea de lo que Me quiero hacer Así que vamos a empezar Vamos a empezar Con el tono Sisu Que es Este de aquí Y lo voy a empezar A poner A toquecitos Y este color Lo vamos a usar Como Pues transición Se podría decir Lo voy a pasar Por toda la cuenta Cuenta eh Por toda la cuenca Del ojo Pues Si pinta muy bien Pero bueno Voy a Poner este color De toda la cuenca Y lo voy a ir Extendiendo un poquito O sea Les juro Les juro Amigas Que voy a intentar Hacer algo tranquilo Con otra brocha limpia Voy a difuminar Todo este color Si creo que hubiera estado Bueno como un tono De transición De que Todavía más clarito Que este Pero Pues miren De que Nomás con las O sea Con otra brocha Así limpia Nomás Y se difumina De que súper bien Ahora voy a usar El color Dos Que es Este de aquí Que es como Lo mismo que me puse Pero un poquito Más oscuro O sea es como Un naranjita Quemado Y lo voy a poner De que donde mismo Solo que no lo voy a Voy a intentar No subirlo Tanto como el otro Así que Voy a usar Esta sombra O sea Primeras impresiones De las que he probado Si se difuminan Muy bien Se difuminan Súper fácil Y rápido O sea No estoy de que batallando O sea Tal vez Si le cae polvito A la paleta Pero En si No tengo como que Polvo que me esté cayendo A mi en la cara Algo vene Algo vene Yuyita Y voy a volver A la brocha limpia Y voy a volver A difuminar Todo Si se ve bonito Amigas De que Si me está gustando Voy a tomar Una brocha Para difuminar Más chiquita Esta es como Más planita Y voy a tomar El tono Gracias Y este es Un tono Como café Chocolate Y lo vamos a poner De que Para oscurecer Todo este pedo Que nos hicimos ya Uy si pinta Y mientras lo vamos poniendo También vamos difuminando Ok Vamos paso Por paso Amigas Nunca tan neutral No lo puedo creer Ya hice la labor De difuminación De esos colores O sea Tal vez podría estar Aún mejor difuminado Pero pues Ya se me cansó El brazo Pero En general Se difuminan Súper fácil Súper bonito De que No batallé Nada para difuminar Las juntas Y se mezclaron De que súper bien El look está Muy neutralón Pero de que Hasta eso Que sí me gusta Ahí pues Les digo Vía Mantén esto Esto tranquilo Y rápido Así que voy a usar Este color Que se llama Hora de oro Que en realidad Parece más como Hora de bronce Porque se ve más como Un bronce Que un dorado Estoy agarrándolo Con una brocha plana Y Voy a ver Cómo se ve Así nomás De que Sin ponerla De que Fijador Ni nada Y le voy a poner En toda la parte De aquí A ver Pues miren Así sin ayuda Así se ve No es de que Mega súper Tronadísimo De metálico Pero Pues sí se ve ¿No? O sea Igual no quiero tan tronado Porque ahorita Lo voy a difuminar Voy a hacer lo mismo En el otro ojo Voy a usar Una brochita limpia Y voy a difuminar Como los bordes Para que no se vea Como tan marcado Les digo Esto es un look tranqui Entonces Queremos que también Este difuminadito No queremos que parezca De que cut crease O algo así Bueno Voy a andar Un poquito atrevido Pero no tanto Voy a usar El nombre Este color Voy a usar Este tono Acá arriba Que se llama Paz Y voy a poner Paz En la parte Como que más Intentado Del ojo Y mezclarlo Con el otro A ver Cómo se ve Ok Al parecer Si quieres Como que Juntar Dos metálicos De esta paleta No va a pasar Como que no se pone Tan fácil Encima del otro Pues ahí está Pues ahí fue Bueno amigas Ya Así se ve Creo que me gustaba Más antes de poner Ese Pero bueno Voy a tomar Ahora el color Que se llama Palomita Pues como De inner corner Highlight Con una brocha Chiquita Este sí pinta De que Muy potente Y lo voy a difuminar Un poquito Con los otros También Ok De todos los metálicos Creo que este es El más potente Palomita Está tronada Amigas Voy a probar El artilugio Que les digo Que más me aterraba Que es este Yuya Delineador infinito Uy no Me voy a acercar El espejo Porque por eso Se lo voy a necesitar Estoy casi 100% seguro Que después De este video No voy a volver A usar este delineador A menos que sea De que la única opción Pero pues A ver que pedo Porque tal vez Me calle el hocico A la Yuya El aplicador Es así Es como una bolita Como un cortapizzas No sé si se alcanza a ver Pero Ah Pero así es Voy a intentar Delinearme amigas Con esto Deseenme suerte En sus marcas Listas Y que Yuyita Nos bendiga Con este delineador De rueda Si está difícil De controlar la bolita Porque si es como Un carrito De que Se va en chinga Entonces Todavía no lo quería Sacar tanto Pero pues ya salió Hasta allá Vamos a ver Cómo me sale Lo demás Ave María Purísima Amigas De que Muy divertido Muy Innovador De que este aplicador Muy innovador Es muy refrescante Ver Que marcas de maquillaje Se arriesguen A hacer cosas así Como Ese delineador Pero Baby It's not for me Baby No Déjenme Me voy a hacer Mi delineador De que con Otro delineador Y vuelvo Porque No Esto si Requiere No Estaba teniendo una crisis Porque en lo que En lo que intentaba Así que si este Nada especial Nada especial Pero pues si no me gustó Es que ese aplicador De que Está Es demasiada tecnología Para mí Ese aplicador Amigas Entonces de que No más sucede Que los que yo Solamente uso También me delineo De que pues Enfrente y así Es de todos los ojos Pero mira La paleta Si me gustó Mucho O sea De que La fórmula Está buena Si se difuminó De que todo Muy Muy fácil Y muy bonito Así que Tengo La máscara La máscara De pestañas De 10 aceites Naturales Y la Que dice nomás Yuya Mascara para pestañas Voy a usar la que nomás Dice Yuya Que no es de 10 aceites Este no promete nada Así que pues nomás Te deja todo De que Ahí Para que adivines No sé por qué lo li Pero bueno Ahí está el cepillito La neta yo no noto Mucha diferencia Entre muchos rímeles Entonces Si les soy honesto Prefiero comprar Rímeles Baratos Que caros O sea Rímeles de farmacia Porque no sé Siento que todos Me funcionan igual Ningún rímel Me hace tanto palo Ok No sé si vayan a alcanzar A notar la diferencia De ustedes Pero pues en este Ojo yo me puse rímel Y en este no Lo único que les puedo decir Es que sé que Todo el mundo le mamo Este rímel Entonces me imagino Que es un muy buen producto Me gusta que Me las está levantando Pero no me las está dejando De que todas Grumosas Wey Siento que sí está bien Aparte según yo El rímel No está caro O sea Ustedes habrán visto El precio en pantalla Pero Y aparte los rímeles A mí me gustan más Un rato después De que los compras Me estoy poniendo De más aquí abajo Es de que a propósito Ajá Ya vuelvo Ya vuelvo Porque ya solo nos va a faltar Probar El Las Ah también Las estampitas No me acuerdo De las estampitas De delineado Ahorita le pongo De esos El labial El fijador Y ya terminamos Con toda la reseña Y así que Algo bien Ahorita Esto wey Como pestaña Inferior De aquí abajo Y la puse Atrás Digo aquí al final Y ya wey De que Alternativísima Nos vamos a poner De que Unas estampitas En la cara Aquí tengo las de luna La de estrella Y la de corazón Voy a usar las De corazón Porque pues Un corazoncito Niña bien Wey No se Me los voy a poner Como salen aquí En la En la cajita Así wey Este día los había probado Eso sí los recomiendo Las estampitas Están buenas El lado del delineador No se Porque les digo Que nunca uso delineadores Que sean como de plumón Pero bueno Me voy a poner Uy Que bonita Ahora amigas Antes de hacernos los labios Voy a usar un poco Del spray fijador De Yuya Este dice Spray fijador Matificante El empaque está chiquito Wey Pero ese es el tamaño De que Pues el único tamaño Que hay Y me voy a poner De esto en la cara Antes de pasar al labial Porque Usualmente siempre Me pongo fijador Varias veces Antes de ponerme al final Pero Vamos a ver Huele como a Van a decir Que como chingo Pero huele a niña bien Según Eso es matificante Entonces pues Me imagino Que me va a dejar Mate Quiero creer Solo nos faltan Dos labios El único tono De labial Que yo compré Es este Que se llama Chiquita Creo que es el tono Más oscuro Que había en la página Y la neta Nomás me guié Por eso De que ¿Cuál es el tono Más oscuro? De ahí Ahí se ve Huele Huele Estos labiales Huelen Exquisito Miren Me voy a poner Primero tantito Nomás para que vean Cómo se ve el color Así solo Pero Creo que me quiero Delinear los labios Del negro Amigas Ya saben cómo soy Ya me siento De que demasiado raro Usando de que colores Neutrales Y así Entonces A ver Déjenme delinear Los labios rápido Ok amigos Creo que Ahora sí Este Es el look Terminado La verdad Si me gusta O sea No es algo Que usaría yo Normalmente Porque Nunca uso café Más que nada Y así Pero pues Está cute El look O sea De que Si tengo que Si tuviera Si me dijeran Que me tengo que ver De que Niña bien Esto sería mi versión De niña bien Después hago una transformación Díganme en los comentarios Si quieren que haga una transformación Que sí sea de niña bien Pero así de que el labialcito Nude El pelito de niña bien Güey Y todo Y se las hago Güey Me voy a poner un poquito Más de fijado Nomás Había visto que Rosy Creo que Rosy En un video había usado este Y dijo que le dejó Como partículas blancas En el cabello Y en la ropa Pero a mí No me está pasando Y No siento que sea Super matificante Pero o sea De que Me gusta eso Porque luego hay De que Puede que te dejen De que toda seca Pero no siento Que me vea De que toda seca Y deshidratada Pero bueno Vamos paso por paso Con las cosas que usamos Ya me voy a dejar Un poquito más Siento que Están invadiendo demasiado Mi privacidad Primero Lo que no puedo dar De que una opinión Pues ahorita Güey Es de que del serum O sea Es el serum antioxidante Eso lo tengo que seguir usando En ningún lado Dice que sea De que para usar Antes del maquillaje Y yo lo uso Antes del maquillaje Entonces No sé si lo que me hizo La gatada Fue el serum Mi base O El iluminador O algo que yo Me hubiera puesto antes Pero pues Como pudieron ver Sufrí poniéndome la base Entonces Lo voy a seguir probando Esto y probé mi skin care Y pues ya probablemente Hay historias de que vean Los iluminadores líquidos Pues Es que me gustó mucho O sea Por ejemplo Este me gustó mucho El color El morado El estelar Pero en la cara Sentí que me levantó Toda la base Amigas Y no sé si Bueno De un lado No me la levantó Tanto Pero es que O sea También eso puede haber sido Mi culpa Porque yo no estoy Acostumbrado a usar Iluminadores líquidos O sea Siempre uso iluminadores En polvo Entonces pues Les voy a dar de que Otra oportunidad a estos Porque aparte compré dos Y el otro color También sabe súper bonito Así que probablemente Me vean usándolos Yuya Contorno tres pasos Esta paleta Está muy bonita O sea No me gusta el empaque Porque Me estresa Y tener que ver La cara de Yuya Ilustrada ahí Y aparte nomás Está como que Estorbando esto ahí Entonces pues Eso no me gusta Pero no batallé Para usarla Siento que el color De que Si me quedó bien No se me hizo de que Súper exagerado Ni nada No sé si tengan más tonos Entonces pues Si es el único tono Que tienen pues Si son más o menos Como de mi Color Complexión Pues les va a quedar Pero pues si no Tal vez les quede muy claro El iluminador Que tiene aquí Está muy bonito O sea Les digo Este es de que Más para Chicas naturalas De que su día a día Pero Aunque yo no sea Una chica natural La día a día Y así También me gustó Entonces Esta paleta De que Si la recomiendo Después tenemos La paleta de rubor Como que estaba Batallando al principio Con la paleta de rubores Pero después ya Me di cuenta Que todo fue mi culpa Así que Esta paleta También es buena O sea Se sienten como que secas Las O sea Los rubores Cuando les pasa El dedo y así Pero pues si se puso bien En la cara No batallé para difuminarlo Entonces siento que Si son unos Rubores bastante decentes Entonces pues También está bien La paleta de sombras Pues si Esta tampoco Tengo como que Mucho malo que decir O sea Si les gusta La historia de colores Y pues también Les gusta Yuya No sé Pues si les recomiendo Que la compren Porque pues Como vieron de que Y les estaba diciendo No batallé como para difuminar Las sombras metálicas No son de que Súper mega metálicas Pero siento que Si están muy buenas Como para hacerte De que looks De que más tranqui Y así Buena paleta Algo bene Los rímeles Este pues Yo solo probé Hoy el original El que nomás dice Yuya El de Cuántos aceites Diez aceites Después lo pruebo Pero O sea Les digo Al principio Estaba como que Ah X Un rímel más Pero entre más Tiempo O sea Me lo estuve viendo Y así Más me gustó Yo sé que ahorita No puede notar mucho Porque Pues traigo Un pestañón Pero me gustó mucho Como me las dejó Si me las levantó Y no sé Hizo de que Todo mega grumoso Entonces Y aparte Aunque lo acabo de comprar Y está muy líquido De que O sea Si me dejó Como que Si se siente como que La plasta gruesa De producto O sea No lo digo en un mal sentido Lo digo en un buen sentido Entonces de que Ese rímel También sí lo Sí lo recomendaría Las estampitas de Corazón y así Pues les digo A mí me gustan O sea Ya había comprado Antes de estas estampitas We Tienen El lado delineador Les digo Nunca lo he usado Pero pues Según yo si sirve Miren Me hace otro corazón Aquí Entonces esto sí me gusta Si quieren estampitas Y sí Luego yo Como yo también Que me rayo muchas cosas Luego en la cara Muchas veces me he rayado Estrellas o corazones Yo solo Y no quedan tan perfectas Entonces para eso Están increíbles estos Lo que sí wey Siento que voy a tener Pesadillas Ese era el maldito delineador Ay amigas El delineador No sé dónde lo dejé Pero ni siquiera me preocupa Porque no lo No lo volveré a usar en mi vida Este sí wey De que Pasó De que No, no pasó Pasísimo De que no El labial Pues el labial Sí es de que Esos labiales Que secan en matísimo Y Ahorita la neta Yo traigo el hocico seco Pero no siento Que me esté como que Exagerando demasiado La sequitud De mi De mi hocico Entonces sí me gusta O sea Sí se veía más oscuro Antes de secarse Pero No, pero sí me gusta Aparte pues Se nota que Esos labiales Que te duran un chingo Y sé que mucha gente Siempre dice que Esos duran un chingo Entonces pues Aparte este color Me gustó mucho Este que se llama Chiquita Me gustó bastante Entonces Digo este labial también Espero que algún día Yo ya saque Su labial negro Estaría bueno El fijador pues Es un fijador Amigas De que no tengo Mucho que decir Me gusta el aroma Y pues sí Sí me deja mate Pero no te deja De que toda seca Entonces pues I mean she's a cute girl No puedo de que Tirarle mierda El lápiz de ceja Sí me gustó O sea Me gustó para hacer Para No sé Si me quiero hacer De que una ceja Emputiza Rápida Y naturalona Según yo De que Algún día Siento que Pues sí lo usaría Entonces pues Ese lápiz Sí me gustó De hecho El color de que Siento que sí Me quedó bien Y pues Estuvo súper fácil De usar Entonces el lápiz de cejas También está bueno Espero les haya gustado Mi look Sí me gustó a mí O sea No me siento De que tan alternativo Como siempre Pero pues She's a cute girl No olviden Suscribirse a mi canal Que a veces Los mares Que me den Que me den Que me den Que es sailor O sea Yo Suba un nuevo Video a su canal Este Díganme Que otras marcas Les gustaría Que hiciera reseña Aquí en mi canal Les digo De que tal vez Estos videos De beauty vlogger No son tan divertidos Para mucha gente Pero pues A mí sí me gusta mucho Sí me gusta mucho Jugar con maquillaje Entonces de que Yo sí me divierto Y luego de que Aunque no tanta gente Los vea Luego sí me comenta Mucha gente De que Ay se aprendió algo O que sí me recomienda algo O no sé Ahora sí Yo tengo nada más que decir Son súper fans de Yuya Y vieron que no me gustó todo Por favor no me tiran mierda We También soy humano Vamos a pasar Ahora sí A los saludos Del video de hoy Bueno amigas El primer solo video de hoy Es para Tiffany C137 Que recreó este make up De mí Amiga te quedó muy perro Muchas gracias Y un saludo hasta Ecuador Que dice que eres de Ecuador Un saludo hasta allá El segundo solo video de hoy Es para Ana y Hernández Que también Se hizo un maquillaje mío Este desde hace rato y ya Pero amiga te quedó muy perro Te ves muy cool Muy neona Muy gótica Culona Y el último Pero no menos importante Se lo olvido de hoy Es para Paume DSG Que también recreó el maquillaje mío Que es del último tutorial Que subí aquí Te ves exquisita Muy perra Muy bien te quedó ese make up Muy perra tú Un saludo y un beso Me despido Espero que tengan Un bonito día Una bonita vida Y recuerden que Sailor Fag les ama A todes Arigato Te amo yo ya Méteme a tu PR